Está también el Ramospe. Japo Rodríguez para pegarle. 47, se termina el primer tiempo. El tiro libre, Rodríguez. ¡Gol! Fede González. ¡Gol! ¡Gol de Tigre! La última del primer tiempo. Apareció solito, libre Fede González. Le pegó muy bien Japo Rodríguez. Muy bien al segundo palo. Con la camiseta rota y todo lo hizo Fede González al gol. Se termina la primera parte. Gana Tigre 1 a 0. Interrumpe y juega. Toca para Japo Rodríguez. Se mueve Hanson. Va el Japo. La tira a la derecha. Ya aparece el Chino. Ahí está Carlos Luna. La bajó para Wilches. La mueve Tigre como corresponde el capo Aldo Sibi. Creo que por primera vez en el complemento hace esto. Wilches. Y Almarini. Va para el Japo. Jorge Rodríguez el zurdo. Va a acomodarse. Ya está. Meteo el freno. El centro para Hanson. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! Luka Hanson de cabeza. Gran centro del Japo Rodríguez. Por la pegada del zurdo. Así arranca los goles de Tigre. Que son el final de los 39. Se pone 2 a 0 ante Aldo Sibi. ¡Hanson! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre!